¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? En el día de hoy estamos en Minecraft 1.17 Y en esta ocasión te traigo un increíble add-on Que nos añade 3 nuevas cuevas para nuestro Minecraft Y también está disponible para la 1.17 en adelante Para Minecraft P, Pokédito o Minecraft Bedrock Y antes de comenzar con este add-on Si quieres aparecer en el video de mañana No olvides de comentar cualquier palabra, saludame o yo que sé También de suscribirte si no estás suscrito Y dejar tu like si te gusta este tipo de video Así que comencemos, papus La primera cueva que vamos a ver es como una cueva de pantano Igualmente esta cueva sirve para las versiones beta de la 1.17 en adelante Si ustedes quieren saber si estas cosas también aparecen en la versión beta Si aparecen Aquí en batalla te saldrá una imagen de como aparecerán con todas esas cuevas super gigantes Pero como estamos en Minecraft 1.17 oficial Van a aparecer de este rolo de manera Se van a mezclar con las cuevas que ya tenemos Así que esta sería la generación de cueva del Minecraft o del add-on Tenemos también por acá los nuevos tipos de mods de slime Super mamadísimo Aquí tenemos también su nuevo tipo de item Tipo bola de slime, slime Pero lo más interesante es que las cuevas le dan un toque de vida a nuestro Minecraft Así que aquí lo tenemos, si están jugando en la 1.17 Y están comenzando Tenemos este addon de cueva super fantástica Tenemos recorrido por todos lados También hay cuevas realmente guapísimas Aquí aparecerán hongos También tenemos una poquítico de liaña super fantástica Que se pueden guindar en cualquier lado que nosotros queramos El agua también cambia por completo por un tono verdoso Ya que estamos abajo de un pantano y este tipo de la generación Por acá no hay nada, así que tenemos que irnos por acá Y bueno, como ya sabemos Este tipo de estructura super fantástica Esto ya es todo pues Ya esto ya Ya es todo Ya que solamente nos agrega este tipo Como un tipo de bioma super fantástico Nos agrega este rolo de manera Así que en esta parte tenemos Como los nuevos mods El bioma Un tipo de aquí para poner así tipo en el triple Que quedaría muy lleno para un tipo de mundito Y ahí lo tenemos Y ahora si terminando por esto Pasaremos por la siguiente cueva O yo que sé como sería esto La siguiente cueva que vamos a ver Aparece en el bioma del desierto Como ustedes pueden ver Nos añade dos nuevos tipos de bloques Un tipo aquí del desierto Y esto como se llamaría La limestone Y también el coble de limestone También tenemos un nuevo tipo de bloques Aquí que si usted prepara Te puedes hundir Miren eso Te va hundiendo Y cuidadito Que es como arena movevisa Por ahí Está super epicoso Así que tenemos por acá Un nuevo tipo de mods Que sería como un tipo de cangrejo Que va a aparecer En nuestro overworld O mejor dicho En este maravilloso bioma De tierra O de desierto Así que en esta parte Tenemos por acá Un nuevo tipo Y así se vería Una cueva con estillado Realmente fantástico No son como las cuevas Del meca Normal y corriente Así que igualmente Se mezclan con la 1.17 Con su nuevo bloque Igualmente no van a perder Absolutamente Naditísima Porque está super épico Y bueno Esto sería todo Por esta parte De las cuevas Del desierto Está como que se mezclan Aquí está totalmente Los minerales De la 1.17 Tenemos por acá También todos los recorridos De cuevas Con los nuevos tipos De bloques Así que pasaríamos Por la última cueva Que sería En la parte Del normal O la parte De la maceta La siguiente cueva Que también nos agrega Este maravilloso sudado Sería en el bioma De la maceta En el bioma Este totalmente Que no aparece En MOC Por ejemplo Aquí en esta parte Vamos a subir Si no conocen La maceta Bueno Aquí sería La maceta Este tipo De bioma Totalmente Extraño De nuestro Minecraft Así que No bajamos Solamente Rapidísimo Y vamos Llegamos Hasta acá abajo Y tenemos Nueva generación De tipo Minerales Y bueno Aquí tenía Todo esto Pero hay que quitarlo Aquí tenemos La nueva armadura Los nuevos tipos De minerales Miren Esto también Aparece Así La limestone Totalmente Guapota Tenemos también Aquí El mineral Totalmente Normal Con su respectivo Lingote Así que Aquí sería La cueva Normal y corriente Vamos a agarrar Una antorcha Igualmente Aparece En la versión Beta Que también Te saldrá Una imagen En pantalla Que está Super épico Si tiene La versión Beta Y esperemos Que la dimensión De la cueva Nos acerque En la cueva Rapidísimo Que llegue Ya El tipo De invierno Porque queremos La cueva Ya Para poder utilizar Los addons Al 100% Así que Este tipo De cueva No tiene Nada De bueno Aunque digamos Solamente No cambia La generación De cueva Realmente Épico Y bueno Esto sería Todo por Este addon Espero que te haya gustado Este tipo De addon Como a mí Te ha encantado Esta increíble Review De estos Tres cuevas Super amadísimas Para nuestro Overworld Así que Ojito Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao